Esto es Austin, Texas. Hay un huevo. Y estamos a 110 grados Fahrenheit. Hace calor. Hace mucho calor. Vamos a hacer un experimento y es de un huevo. El experimento consiste en cocinar un huevo en el asfalto. Nos vamos a... Aquí está el huevito. Vamos a romper ese huevito. Se rompe el huevito. Y se dispone. No. No se cocino, güey. No se cocina. O sea, no hay suficiente calor. Al parecer. No, no, no. Nos sirvió, güey. Fracasamos en el intento. O sea, no hay tanto calor. Pensábamos que hacía más. Porque se siente bien mal. El calor. Se está desintegrando. Eso sí. No, ya cortemos. Se fracasó el intento. Fracasó.